San Pablo a los cristianos de Corinto Nos dice Pablo Hermanos, ojalá aguantaran ustedes un poco de locura de mi parte Sé que me aguantarán, tengo celos de ustedes, celos de Dios Porque los he prometido a un solo marido, Cristo Para presentarlos a él como virgen intacta Me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con astucia También ustedes se dejen corromper Abandonando la sinceridad y fidelidad a Cristo Porque si se presentara alguien anunciando un Jesús que yo no anuncié O recibieran un espíritu diverso del que han recibido O una buena noticia diversa de la que han aceptado Ciertamente ustedes lo tolerarán Pienso no ser inferior en nada a esos superapóstoles Aunque no tengo preparación para hablar No me falta el conocimiento Y esto lo he demostrado siempre y en todo Hice mal en humillarme para elevarlos a ustedes Predicando gratuitamente la buena noticia de Dios He despojado otras iglesias aceptando su ayuda para servirlos a ustedes Mientras viví con ustedes, aunque pasé a puros, no fui carga para nadie Ya que los hermanos venidos de Macedonia me socorrieron en mis necesidades Siempre me mantuve y me mantendré sin ser una carga para nadie Queridos hermanos, Pablo y Pochina Porque de cierta manera Pablo hizo todo por esta comunidad Pero sin embargo ahora dice Aparecen otros que se hacen de los profetas Que se hacen de los anunciadores Y me están denigrando a mí Dicen que yo no puedo predicar el Evangelio Todo lo que yo he predicado no sirve para nada ¿Cómo puede ser? Ustedes lo tolerarían a alguien que viene y que habla mal contra Pablo Dice Ustedes vienen porque vienen otros Y ustedes son capaces entonces A estos que están cayendo De creerles y seguir Estas falsas doctrinas Queridos hermanos A mí me parece que hoy en día Esto es tan importante Porque es esta y la secta de aquí para allá Y te vienen con cada espejitos Sin embargo la palabra de Dios La iglesia Más de dos mil años Sembrando Más de dos mil años entonces Queridos hermanos Con sus luces Con sus sombras evidentemente Piro como dice Pablo En mi debilidad procurando siempre De anunciar verdaderamente a Jesucristo Sino que sobre todo busquemos lo esencial y lo fundamental Y eso es Jesucristo El único que nos salva Jesucristo El único que nos da La plena felicidad Que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!